Voy a dar respuesta a las preguntas que me han hecho llegar los distintos representantes y reporteros que cubren la fuente del Senado. Además de las leyes T-MEC, el extraordinario servirá para otras. Tengo reuniones bilaterales esta tarde con cada uno de los grupos parlamentarios para saber si se incluirán otros temas. Hay muchas que vamos a checar si podemos meter otras, pero lo que importa ahorita son las del T-MEC. ¿Están firmes las fechas del extraordinario del 22 al 26? Sí, siguen firmes, lo voy a plantear ahora. Voy a plantear que el lunes pueda ser sesión permanente presencial y enseguida convocar a periodo extraordinario 23 y 24. Pero desde antes haremos mesas de trabajo para avanzar en los proyectos y lograr consensos amplios. ¿Será necesario que el Congreso elabore una agenda de consenso para deshagar los temas que dan frente a los efectos de la pandemia? No es descartable, voy a estar hablando hoy con los coordinadores y vamos a ver qué es lo que plantean.